¿Qué es el Chardonnay? Este vino hemos traído que en el 2011 hicimos una edición especial de un vino que se llama Par. Hablaremos un poco del porqué Par y como todavía quizá no lo conoce mucha gente hemos aprovechado el evento para darlo un poco a conocer. Pero es una edición muy limitada el Par. Hay unas 1.500 botellas, nada más. ¿De qué variedad es este vino? Par Sencibel. La variedad aquí genuina procede de un vinedo que tenemos desde Parviejas y con eso hemos hecho nuestro Par. ¿Ha estado en barrica o en este vino? Sí, ha estado en barrica. Además es el más longevo que tenemos en barrica, dos años. La palabra Par, jugamos un poco con todo y también ha estado un par de años en barrica. Aún así la gente no lo va a notar. Son maderas muy sutiles, roble francés, que lo que hace es darle longevidad al vino. Es un vino de guarda clásico. Lo que sí que contrasta con la etiqueta que es muy llamativa, muy yeyé. Y el vino que hay adentro es un vino muy serio. ¿En qué proyectos está la bodega de la princesa actualmente? Pues continuar haciendo las cosas conforme las hacemos, ir mejorando y estamos cada vez buscando una línea de vinos más naturales. Ya no fermentamos con levadura comercial. El 80-90% de la fermentación se hace con levadura espontánea de la propia bodega, de la propia viñedo. Y por ahí van los tiros. Hacer vinos lo más natural posible, buscar un poco la autenticidad. Menos es más. ¿Con el objetivo de conseguir vinos ecológicos? Ecológicos somos ya 100%, pero queremos dar otro pasito de tuercas e intentar buscar la producción lo más natural posible y reducir con sulfitos. No llegar a ser un vino natural, pero intentar reducir sulfitos en lo medida posible. Eso se consigue con una ova sana. También queremos dar vitalidad a lo que es nuestro viñedo. Garantizar que nuestras viñas se encuentren en un suelo fértil. Y eso se consigue con años. Bueno, pues el fin de semana que viene iremos a Segovia, visitaremos Segovia, Pedraza y alguna bodega, Bodegas Avelino-Vegas. Y el siguiente fin de semana, coincidiendo con la festividad del Corpus y el Puente, viajaremos hasta la de Oso Montano para visitar bodegas, el entorno y disfrutar del paisaje y de los vinos. Y en principio era hasta aquí toda la actividad que teníamos del primer semestre del año, pero bueno, finalmente hemos añadido una cata más y el día 12 de junio volveremos al museo con la cata de bodega Viñaluparia. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en una cata más, que por cierto ya quedan pocas. En principio esta iba a ser la última cata de este semestre, pero bueno, como sabréis los socios ya habéis recibido el correo informado con el 12 de junio de una nueva cata. Bueno, porque hoy nos acompaña César Ruiz, que es el enólogo de Bodegas Agenda La Princesa, creo que para todo bastante conocida. La tenemos aquí al lado, podéis hacer una visita cuando queráis, que seguro os atiende estupendamente. Y bueno, Hacienda La Princesa llevaba dos años sin estar con nosotros, sin hacer una actividad. La última actividad que fue ir allí a visitar la bodega y bueno, pasamos el día, después comimos una paella y el año pasado le dimos vacaciones, porque si no, no se van a decir que todos los años ya eso de la confianza no podía ser. Y bueno, pues el año pasado, a finales de año, César me llamó y me dijo, oye, el año que viene a contar con nosotros que queremos volver a hacer una cata con vosotros, a tener una actividad y a que la gente disfrute nuestros vinos. Y además tenemos la suerte de que este año nos va a presentar un vino nuevo, algo especial que él ha hecho y que ahora nos dará a conocer para muchos, es posible que no la hayáis conocido. Y bueno, yo digo que el otro día en fin a mí le dije que me lo diera a catar, pero me dijo, no, no, hasta que no vaya a ser el 22 de mayo la cata no puede ser. Y bueno, además os cuento que hoy para mí es un día especial, hoy es el cumpleaños de mi hermana. No estoy con ella, estoy aquí, estoy con todos vosotros y bueno, creo que esta cata la debo dedicar a ella porque se lo merece. Muchas gracias. Buenas tardes, casi noches. Lo primero agradeceros porque fuisteis un poco vosotros los que nos introdujisteis en Valdepeñas. Los jefes son de fuera, costó un poquito entrar, pero gracias a la asociación vuestra, la verdad es que boca a boca funcionó bien, las catas que hicimos aquí la gente gustó y fue un poco los que nos disteis la oportunidad de que nuestro vino aprobara gente de Valdepeñas, que la verdad es que nos costaba bastante conseguir entrar en la hostelería. Y boca a boca, la borde de guerrilla es un poco lo que nos ha abierto las distintas puertas. También gracias a vosotros, un poco es que ha sido embajadores de los vinos de Valdepeñas, habláis bien de vuestros vinos y un poco también vais a conocer a otros lugareños los vinos de aquí de la zona de Valdepeñas, que es una de las regiones, junto con toda la mancha general, donde se pueden hacer grandes y se hacen de hecho grandes vinos. Como dice Noah, mi nombre es César, algunos nos conocemos, otras caras a lo mejor son nuevas, yo ya echaba en falta venir por aquí, porque yo ya no decía ni nada, daba por hecho que veníamos todos los años, pero ya, como no me llaman, digo, coño, voy a llamar que no estamos, porque el contacto directo con el público es realmente lo que nos gusta. La invitación la vuelvo a hacer extensiva de que vengáis a vernos. Yo hablaré un poco de la bodega, hablaré de dónde estamos, pero todo eso como mejor se ve en situ. Venir allí, verlo, tocarlo y ver realmente la forma que tenemos de trabajar y hacer los vinos, que somos un tanto peculiares, diferentes, diremos. Entonces, lo primero es eso, agradeceros a todos el estar aquí un viernes, echar la tarde aquí probando vinos y disfrutando de los vinos. Somos un país vitícola y, por desgracia, poco consumidor. Y siempre que viene gente a verme en la bodega, siempre lo digo, consumimos muy poco vino, a excepción, y también lo digo, de Valdepeñas, que es un oasis. La verdad es que es una bendición. Valdepeñas es un oasis en este desierto de consumo de vino. Y Valdepeñas, pues, su gente lo valora, lo conoce, lo pide, y la verdad es que hay un gusto estar ubicados aquí. Yo resido en Infanta, es un pueblo vecino, y allí nada que ver con el panorama estantesco del tema vitícola. Ni copas, ni vino, ni nada de nada. Y encima es un pueblo que vive la viña, eso es lo más triste de todo. Pero aquí sí que es verdad que la gente lo pide, disfruta, lo valora, y eso es de agradecer por parte de las bodegas y digno de agradecer. Bueno, no me enrollo más. Vamos a catar, siempre cuando veníamos le decían novedades, y nosotros no tenemos novedades. Lo único que hacemos es cambiar de halladas. Intentar afianzar una marca, que poquito a poco lo estamos consiguiendo, y novedades, pues, la verdad es que no, porque pensamos que sacamos una novedad, lo que estamos haciendo sí, vamos a vender unas pocas botellas de lo nuevo, pero lo que nos esforzamos en el día a día lo vamos a dejar un poco de lado. Así que lo que intentamos es afianzar y crear una marca que hoy por hoy es nuestro objetivo, que la gente no es conozca el vino. De hecho, lo estamos, creo que, consiguiendo. Hace cuatro años, cuando empezamos un poco la venta de nuestros vinos, que la gente dijera que su punza era casi imposible. Suzuki, su quince, y hoy más o menos, quien más, quien menos, dice su punza con cierta naturalidad, y eso es de agradecer. Por lo cual, novedades poquitas. A excepción de este año, ahora explicaremos el porqué que tenemos un vino nuevo, una edición muy, muy limitada, de un vino que se llama Bar, que lo probaremos. En el mercado tenemos tres vinos nada más, y este par cuatro, nuestro blanco achamoné, que es cuando comenzaremos la cata, el su punza, que es una crianza cortita, tempranillo con merlot, y el gala, que es un cencibero, un tempranillo, 100%, que valdría un reservo, un año y unos meses en Barrico. Y, como anécdota, yo digo, son los vinos que tenemos actualmente. Comentaros, estamos ubicados, quien nos lo sepa, en la Sierra de Meral, la carretera que sale del cementerio, pasar las aguas, a dos kilómetros de las aguas tres, a mano izquierda está la bodega, bien carretera, y insisto, venir a vernos. Si no estoy yo, está el casero, que vive en la finca, por lo cual hay un teléfono bien grande en la puerta, un telefonazo, sábado y domingos, y con todo gusto enseñamos la bodega. Elaboramos exclusivamente, hoy por hoy, con nuestras uvas. No tenemos todavía un mercado que necesitemos comprar uva, pero vamos, estaríamos encantados de que crezcamos, crezcamos, y comprar uva. Sería, la verdad, que maravilloso. Pero hoy por hoy, con nuestra uva de propiedad, pues, abramos nuestros vinos. Eso tiene una ventaja indudable. Los vinos siempre se han dicho que se hacen en el campo. Cada vez la gente está más confidenciada. El logo con vaca, yo creo que ya ha desaparecido. Porque, como no sacas al campo, poco puedes hacer. Las grandes bodegas que tienen 20.000 proveedores tienen un hándicap y una complicación. Que cada uva es de su padre y su madre. Y, hombre, lo de acuerdo en el logo es intentar hacer lo mejor posible. Cuando tienes tu propia uva, que la conoces desde que está en floración hasta que la está vendimiendo, que duda cabe que ya cuentas con una ventaja. Indudable que ya sabes en qué estado te viene la uva, cómo te viene. El día que vendim ya lo le dices tú. Sea sábado, sea domingo, cuando luego está, ya está. Y eso, por hoy, es nuestra gran ventaja. Que elaboramos exclusivamente con nuestra uva. Y todo el mingo, todo el esfuerzo, todo el tiempo, lo ubicamos a los llenos. Por aquí veo caras de algún becario que hemos tenido. Y decían, pues, es que no hacemos nada en modera. Entrando la uva, conforme nos entra, cuanto menos toquemos, menos fastidiamos. Y es un poco nuestra tendencia. Toda la producción es ecológica, no es ninguna erosidad. La mancha hasta hace 20 años, podemos decir que todo era ecológico. Nosotros lo que hacemos es respetar un poco a la planta, que la planta dé lo que puede dar, no forzarla. Cada tres años vas a subir a más parte de la finca para que se encuentre con nutrientes y la planta se encuentre cómoda. Tenemos parte de espaldera y espalderas que nos están dando dos kilos y medio, tres kilos, por cepa, no más. Claro, los bienes que tenemos son estos. Entonces, si cambiáramos y produjéramos más kilos, pues igual cambiaba la película. No tendríamos ese tipo de vinos. Todo el truco, toda la maestría, ya puedo repetir, está en el vinero. No tiene más secretos. Esto no lo voy a decir, pues nada nuevo. Y en la bodega, pues, toca lo menos posible. Entonces, elaboramos en cubas de cubos de hormigón. No empleamos acero inoxidable. Otra diferencia, no me respeto a todas las bodegas. La gente cuando me dice esto, pues son cubos. Unos cubos de hormigón en los cuales obtenemos un vino diferente. No es mejor, ni peor, sino diferente. Hasta la fecha parece que nos ha dado la razón y la gente está gustando. Empezamos con levaduras comerciales, poco a poco vamos quitando levadura comercial y los depósitos fermentan con levadura espontánea en el ambiente. Y nos está gustando el resultado. No filtramos, aparecen pozos en los vinos, no pasa nada. Al principio la gente se quejaba, los hosteleros, que tiene pozos. Toda la vida de hoy los vinos han tenido pozos. Ahora algunos se quejan porque tienen pocos pozos. Que tiene pocos pozos, este vino. Y es que el vino tiene que tener sus pozos. No pasa absolutamente nada. Intentamos hacer vinos artesanales, lo más natural posible. Y poco más. Si queréis empezamos con nuestro chardoné, para tampoco dilatarnos mucho, la añada que está ahora en la calle es la 2014. Gracias. 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 Gracias.